¿Había también algunos proyectos presentados para la sesión de ayer? ¿Cuál fue el destino de los mismos? Había proyectos presentados por la Unión Cívica Radical, por el bloque federal, y este que ha presentado el bloque oficialista, el que te decida a la calle Varela. La Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ordenanza para hacer determinadas acciones contra el dengue. Fue aprobado por unanimidad a pedido del bloque oficialista, por el bloque radical, respetando cuestiones reglamentarias, pidió el pase a comisión. Nosotros creemos que es un tema de urgencia, es un tema que ya está latente, así que creíamos buena la iniciativa y finalmente fue aprobado por unanimidad. También fue aprobado un proyecto declarando de interés legislativo el festival de Monescazón, un pueblo que canta y baila, esto es algo que hacemos todos los años, y felicitamos a la localidad de Monescazón por esta iniciativa cultural, que realmente es muy importante para ese pueblo. También fue aprobado un pedido para la localidad de Chiclán, en cuanto a telefonía, fue rechazado un proyecto presentado por el bloque federal, en relación a la reparación de la ruta 5, porque ya se está implementando, por las investigaciones que se han hecho, por parte del bloque oficialista. Fue rechazado también un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical, pidiendo el recambio de sillas en el Salón Blanco, porque ya el Departamento Ejecutivo ha adquirido esas sillas, y van a ser al día de 10 de diciembre, fue lo que nos han informado, van a ser colocadas para esos actos, porque es cierto que las que están realmente están deterioradas, y diversas comunicaciones que han tenido tratamiento, como por ejemplo el de Quinta a los Amigos, que fue un proyecto que presentó el bloque de la Unión Cívica Radical, en relación a construir un polideportivo, para actividades culturales y deportivas, y el bloque oficialista presenta un proyecto que está presentado en Dirección General de Escuela de hace 4 años, con determinadas instalaciones, y está a la espera de aprobación de presupuesto para que sea implementado. Por lo tanto, este proyecto también fue rechazado por la mayoría, por las razones expuestas por el bloque oficialista. Sintéticamente, esto fue la sesión que duró, como te decía, aproximadamente 5 horas, y lo más sustancial creo que es lo que te acabo de mencionar. También desde la Presidencia, se entregaron reconocimientos a personal de la Casa y a medios de comunicación. Sí, establecimos un espacio para el reconocimiento, en principio lo íbamos a hacer a los concejales que terminaban su mandato, así lo hicimos, a la Secretaria de Bloques, y creemos que el reconocimiento también lo íbamos a hacer más adelante, pero elegimos la última ordinaria, porque creo que reglamentariamente era lo que correspondía, a los medios de prensa. Medios de prensa que nos acompañaron durante mucho tiempo, medios radiales, televisivos, gráficos, ustedes en este caso, que siempre están permanentemente difundiendo toda la actividad de este Consejo Deliberante. Así que fue una cuestión muy humilde, muy sencilla, con mucho afecto, dándole el agradecimiento a todos los medios de prensa que durante el año actuaron con nosotros, y por supuesto a los concejales que terminaron su mandato, y a toda la Secretaria de Bloques, también manifestamos esta... Y a la Secretaria del Consejo, por supuesto, es un baluarte que tenemos aquí, que también le dimos nuestro agradecimiento mediante ese diplomita, nuestro testimonio, donde muy humildemente agradecemos toda la actividad que desarrollaron.